este vídeo es para enseñarte cómo apagar el ANC en una 2020 cheroqui mira lo que tienes que apagar viene siendo un micrófono que está aquí tienes que desconectar ese otro que está allí el redondo y aquí hay más y ahora te los voy a enseñar allí está otro y aquí está otro ahí está entonces para para desconectar los estos más no tienes que hacer sacas el panel este sale y este aquí lleva para que quites un tornillo jalas y aquí así está la ploga ya nomás la desconectas y listo igual la de allá las de enfrente está un poquito más fácil déjame te enseño esto tienes que abrir lo que viene siendo el techo si tiene el sunroof y aquí está la ploguita miren allí está ya nomás la desconectas y ni un segurito déjame ver si lo puedo jalar con una mano si aquí está miren ahí estoy intentando hacer se volvió a esconder pero allí nomás se desconectan esos cuatro y prácticamente es todo eso es para apagar el ANC espero que funcione el vídeo buen día buena noche web a web 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 web